La fortuna de este amor Nado en el mar de tus caricias Empujado por la prisa de este loco El mundo se escondió Quiero caminar sin dejar huellas Y quiero subsumirme en tus caderas Baila, baila Tu figura que me mata Conviértete en la fortaleza de la princesa De este reino de pasión Baila Vuelveme con tu fragancia Conviértete todo lo imposible Con tu magia Y tu belleza esbelita Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Veo en tu sonrisa la pureza Lobro bien y su grandeza Conquisto este corazón Para que mis sueños sean mojados Con ternura que a tu lado llenará Nuestro mundo de pasión Quiero caminar sin dejar huellas Y quiero subsumirme en tus caderas Y quiero subsumirme en tus caderas Baila, baila Con tu figura que me mata Conviértete en la fortaleza de la princesa De este reino de la princesa Baila Y espumirme con tu fragancia Comete todo lo imposible Con tu magia Y tu belleza angelica Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Baila El ritmo que me mata Baila Ese ritmo que me mata Mi princesa Mi sirena Ven y ven Baila Ese ritmo que me mata Susumirme en tus caderas En tu piel Y en tus sedes Baila Comete todo lo imposible Que me mata Ese ritmo que me mata Oye En esa linda Yo te voy a amar Baila Comete todo lo imposible Que me mata Ese ritmo que me mata Baila Comete todo lo imposible Ese ritmo que me mata Comete todo lo imposible Comete todo lo imposible Comete todo lo imposible Comete todo lo imposible